Don Antonio García tenía claro que contaba con buenos amigos. Así lo manifestó la semana pasada cuando fue trasladado de urgencias al hospital por desnutrición e infección respiratoria. Pues la fiebre, pero menos más que tengo unas abrigas muy buenas. El abuelo de 85 años de edad vivía en pésimas condiciones. Así lo registró una cámara de noticias Caracol hace ocho días cuando bomberos y ambulancias llegaron a su casa en el centro de la ciudad atendiendo el llamado de una vecina, Doña Flor Pisa. Y nos valimos de una escalera a los vecinos para entrar por una ventana. Yo estaba prácticamente tirado y desnudo. Pero Don Antonio no aguantó más. Murió hace dos días en el hospital Santa Clara debido a una infección respiratoria. En este momento pues estamos tratando de coordinar con la Secretaría de Integración Social qué vamos a hacer para el sepelio porque no tiene familiares, a pesar de que hay unas personas que aparecen relacionadas, no hemos podido ubicarlas. Él tenía ganas de recuperarse. Así lo demostró en esta entrevista. Oye, ¿y hasta cuándo me tendrán aquí? La doctora Leia. Los vecinos están muy tristes. Dicen que han tratado de comunicarse con sus familiares, pero no ha sido posible. El mismo Don Antonio había entregado hace unos días los datos de ellos para que le ayudaran aunque sea con su sepelio. No quisieron apersonarse de la situación y simplemente se manifestaron que no tenían dinero. Y que nadie hizo nada por él, ni antes, ni cuando estaba vivo, ni ahora después de muerto. Según cifras de Secretaría de Integración Social, en Bogotá mensualmente son abandonados más de 20 abuelos por sus familiares.